Hola, hola niños, bienvenidos a nuestro canal, Más Urfano TV, donde encuentras lo más urfano. Un sinnúmero de cosas que están pasando, eso nos fue Kobe Bryant con su hija, con papá Dios, junto a otras personas que estaban en helicóptero, y ya ahí fue que yo dije, espérate, la vida es corta, la vida es corta y hay que disfrutarla al máximo, hay que querer a todo el mundo, hay que coger a sus familiares y disfrutárselo al máximo, porque no sabemos cuándo nos vamos con papá Dios. Pero mientras tanto, mientras estamos vivos, disfrutemos la vida, disfrutemos nuestros familiares, disfrutemos de las cosas que papá Dios nos da, disfrutemos la música. No la mía, la música, la música de cualquiera. Disfrutemos la comedia, disfrutemos todo lo que nos dé felicidad. Estamos activos mi gente, Nicky Jam. ¿Qué quieres? ¿Quieres un pico? Oye Favela, ¿cuál es tu función en qué tipo de novio? En verdad, en verdad, si te digo, me meto en preso. ¿Cuál es tu función, mi gente? ¿Cuál es tu función? ¿El encargado de traer qué? Bueno, cuéntale cuándo nos voy a dar y te van a buscar. Eso sí. Uh, 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 uh. Nah, Tim Patita Flaca. Patita, ¿y esas patitas? Mira, ahora me esas patitas. Ay, la tuya. Por eso dije, Tim Patita Flaca. Ah, yo te voy a preguntar, es ok. Bueno, eso no se sucede, no hay nada. De donde yo no me quiero ir. Ahora vamos a... No. Ha sido increíble. Como siempre, cuando nos viene a la réplica, siempre se pasa bien. Y más cuando vas a trabajar, porque es buena fibra. Y que lo cual tiene por ahí, va a estar muy interesante. Así que siempre puliste a hacerlo aquí en la República Dominicana. Si quieres una pared, rompe el récord. Tira pa'lante. Difícil. Difícil. Me voy, pero volveré. Estaba chequeando un par de Oluks. Vente, Lupi. Venga. La tu mochila negra. Gracias. Cuidado con Lupi. Vente, mami. Una feca. Jefe, ¿dónde me dijiste que ponga ahí? Sí, allá. Lupi. Vamos, venga. Suba pa'ca. Chupa. Brique. Soy. Dímelo. Ya lo, cabrón. Tú vienes con esa mierda pa'ca, cabrón. No, 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 no. Raca pa' allá, malcarado. Cabrón. Cabrón. Vete con Guayna, cabrón. Ok, aquí súper contagiado. Con esta canción. El maestro Wilfran Castillo. Y les voy a dejar aquí los todos. Algunos los reemplacé. Hago cositas diferentes. Pero básicamente esto es. Vale, dice. ¿Qué? 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 Buenos días. Bueno, les cuento que voy a estar en la Oleraz San Francisco, en la sede de Base Centro, porque el señor Pipe Calderón se presenta hoy. Y la entrada es totalmente gratis. Gratis. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación de la fraternidad, de la base. Bueno, este es el sistemita que tenemos ahora de seguridad. Tan, 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 tan. Estamos en el centro de Bogotá. En todo el centro. Saca, borrón aquí. Me siento, por favor. Ey. Un saludito para la gente que me dio este detalle que está una chimba. Vamos a ver. Vean qué bonito esto. Miren, 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 miren. Sí. Qué hilo. Qué lito. Qué lito. Ey, ya mismo me la va a estrenar, me la va a poner. El gran entero, Rosa, si les quiere. Por ese detalle está la chimba. Good morning. Good morning. Album release day. Alter Ego. Ya salió. Get it. Buenos días. Download it, Spotify, stream it. Yo, yo. Royce on the check-in. Activo. On the way to Orlando. Park CDs. See you guys there. Ya voy llegando pronto. Da, 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 fuego. What's up, gente? Soy Fritz Royce. Check out my double album, Alter Ego, on Amazon Music. Swipe up. Buenos días. Buenos días. San Remo. Ay, el tiempo está exquisito, eh. Un mediano. No quiero. Díganme algo del postre. Que estaba puesto aquí al lado, mío. Miren. Sí, ya. Mucho ejercicio. Esto no cambia. Esto no cambia. Pero barrió. Aquí estamos desde la conferencia de rensa de San Remo. Ahora nos toca a nosotros. Una experiencia increíble, eh. Uno de los festivales más importantes de Europa y en México. Y gente de zona se... Pero no sale. Esto no cambia la cámara. Ahora dímelo, mi gente, y si puede. Rauw Alejandro. Y esta noche nos vemos en la discoteca Posse. En Alicante. Así que todas las bebecitas, todos los bros los quiero ver aquí. España. Rauw. Ey. Se levantó el nota. Every picking night. Every picking day. Muy bueno, tía. Qué rico. Sabroso. Divertido. Rubia. Puerto Rico. La isla de Alecantau. Saludos a todos. Seguimos aquí en la cocina. Blas. Hola. Saludos a tu público, hermano. Las maquinitas. Estamos en la nave. La maquinita. 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 Gracias por ver el video.